Hola, ¿qué tal? Soy Graciela Rubina, directora ejecutiva de LIDA de Perú. Somos un gremio que promueve la eficiencia de la comunicación en la publicidad digital. Considero que la comunicación es una decisión estratégica de las empresas. De nada vale tener un servicio, un excelente servicio, un excelente producto o un core de negocio muy bien trabajado y definido, si no alineamos la comunicación de los beneficios o de este producto o servicio a las necesidades de nuestro público objetivo o del taller al que queremos llegar. Me parece interesante esta propuesta de Toulouse, en el sentido de que el joven, el profesional que va a egresar, va a tener este chip que integra todos los canales que hoy día tenemos, donde lo importante es la idea, el objetivo y el conocimiento del cliente para poder establecer una buena comunicación, aprendiendo lógicamente a diseñar una estrategia. Les diría a los jóvenes que están interesados en seguir esta carrera de comunicación integral que tienen una gran ventaja. La ventaja es ser nativos digitales. Creo que esa lógica que ya la tienen ellos, les va a permitir entender mucho más esta carrera, que creo que es una carrera que hay que analizar y que hay que aprovechar. ¡Gracias! ¡Gracias!